Hola, soy Aldo. Espero que los subtítulos automáticos ahora estén bien, porque la última vez me pusieron alto, y no soy tan alto. En fin, hoy vamos a hablar acerca de temperaturas sorprendentes. Una de las principales tareas de nuestro cuerpo es regular nuestra temperatura. Si el ambiente en el que estamos es demasiado frío o demasiado caliente, usamos energía en forma de glucosa para mantener una temperatura interna saludable. Temblamos o sudamos, buscando evitar hipotermia o insolación. Estas correcciones que hace el cuerpo no se dan al mismo nivel, necesitamos más energía para enfriarnos que para calentarnos. Así que vamos a utilizar más glucosa para nivelar nuestro cuerpo cuando empezamos a sentir calor de repente. Y como la glucosa está involucrada también con los procesos mentales, ahí surge un pequeño problema. Nos es más difícil concentrarnos y también tomar decisiones. Ahora, con esto no quiero decir que si vives en un lugar donde hace mucho calor, eres más bruto. No. Tu cuerpo ya está acostumbrado a esa temperatura. Lo que me refiero es a esos ligeros cambios que experimentamos durante el día. Algunos les habrá pasado, por ejemplo, si están en el banco haciendo cola y de repente se malogra el aire acondicionado. Ese mucho calor. ¿Qué empiezan a sentir? Bastante calor. Y un calor desesperante, al punto de que ustedes van a decir ¡Qué calor! Intente resolver un sudoku en ese momento. Te va a ser un poco difícil concentrarte y resolverlo. Lo que no sucede cuando empezamos a sentir frío de repente. Nunca vas a decir ¡Qué frío! No, nunca. Entonces nuestro cuerpo intenta encontrar un equilibrio, una temperatura de equilibrio. ¿Pero cuál es esa temperatura? ¿37 grados Celsius? No, ese es un promedio. Como se puede ver en este gráfico, la temperatura varía durante el día. Ninguna persona tiene la temperatura exactamente igual en cada momento del día. Estas cambian de acuerdo a tus actividades diarias y otras situaciones externas. Pero si quieres saber, experimentas tu temperatura más baja dos horas antes de que despiertes. Y la más alta a media tarde. ¿Pero por qué ese número 37? ¿Qué especial tiene? ¿Por qué no puede ser 42 o raíz cuadrada de 8? ¿Por qué? Según un estudio, 37 grados Celsius es la temperatura adecuada para que nuestro cuerpo se pueda defender de las infecciones por hongos. No por hongos, por hongos de infección micótica. A esta temperatura, 37 grados Celsius se considera que está perfecta para defendernos de esas infecciones micóticas. Pero un momento. Si es tan perfecta, ¿por qué es que no nos sentimos cómodos en un ambiente que esté a 37 grados Celsius si es esa temperatura en nuestro cuerpo? ¿A qué se debe esto? ¿Matemáticas, hijo? No. Un poco, pero tiene que ver más con la termodinámica. Como parte del proceso de nuestras vidas, nuestros cuerpos también producen calor que no necesitamos. Calor que debemos desechar, calor basura, incluso cuando estamos descansando. Esa temperatura que no necesitamos tiene que irse a algún lado, de lo contrario nuestro cuerpo se sobrecalentaría. Si la temperatura exterior es igual a la de tu cuerpo, tu cuerpo no va a ser capaz de desechar este exceso de calor y se va a sobrecalentar. Piensa tu cuerpo como una computadora. Para entender esto mejor, una computadora y tu cuerpo producen calor que no necesitan. Digamos que la temperatura dentro de la computadora es 40 grados Celsius. Si te la llevas al desierto y trabajas ahí sin ninguna sombra, por supuesto que se sobrecalentará. ¿Y qué pasará? Bueno, no más computadora. Otro aspecto interesante de esta temperatura promedio 37 grados Celsius es que cambia de acuerdo a tu sexo y también de acuerdo a qué parte del cuerpo estamos hablando. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener las manos más frías que los hombres. Y esto no está muy bien entendido, pero estudios indican que al parecer tiene mucho que ver con las hormonas y la masa muscular. Esta imagen fue tomada con una cámara térmica o infrarroja, si prefieren llamarla así. Estas cámaras forman imágenes a partir de las emisiones de infrarrojo que tienen los cuerpos de manera que puedan ser detectadas por el ojo humano. Ya que la luz infrarroja no está en el espectro visible como vimos en otros videos. Lo interesante aquí es que cada objeto emite siquiera algo de la luz infrarroja. Y radiamos luz. Una mesa, una silla, un edificio, un perrito. La Tierra. Sí, la Tierra emite luz infrarroja. En realidad cualquier cuerpo puede emitir radiación electromagnética, pero ¿puede haber algún cuerpo que no lo haga? Para que esto pase ese cuerpo tendría que estar en el cero absoluto. ¿Podemos llegar a cero absoluto? No. El cero absoluto de acuerdo a la termodinámica es imposible de obtener. Como sabemos el calor se origina por la fricción que origina el movimiento. Para que un cuerpo esté en cero absoluto tendría que detenerse todo el movimiento por completo. Y eso es imposible. Para que algo se enfríe tiene que perder la energía térmica. Esta energía térmica tiene que ir a algún lado y la energía térmica solo se mueve de caliente a frío. Por ejemplo, si colocas una lata de gaseosa en una refrigeradora, pierde energía térmica hacia sus alrededores hasta que alcance la misma temperatura que el interior de la refrigeradora. De acuerdo a esto, para que algo llegue a cero absoluto tendría que estar rodeado por algo que es más frío que el cero absoluto. Esto es imposible. Podemos llegar a una temperatura cercana al cero absoluto, pero no podemos llegar al cero absoluto. Creo que hay acerca del opuesto, el calor absoluto. ¿Es esto posible? Es fácil imaginarse un objeto sin movimiento. Pero ¿cómo podemos imaginar un objeto con energía infinita? Con calor absoluto. ¿Se podría hacer eso? ¿Cómo imaginas el movimiento máximo? Algunos físicos afirman que hay un límite para el calor antes de que las leyes de física se empiecen a romper. Ese límite es este. Llamada la temperatura de Planck. Representa la máxima temperatura a la que se cree la materia puede existir. Hipotéticamente, porque nunca se ha llegado a esa temperatura tampoco, ni siquiera durante el Big Bang. Los científicos creen que por esta pequeña fracción de segundo, la temperatura estuvo entre 10 a la 27 y 10 a la 28 grados Kelvin. Se cree que ese pequeño momento fue el momento más caliente en el que el universo ha estado. Pero esa no es la temperatura de Planck, así que no podemos decir exactamente si existe o no el calor absoluto. Lo que sí creen los científicos es que durante ese momento breve en Big Bang, la temperatura era tal que la materia existía, pero de otra manera. No como la conocemos ahora, sino más bien como una sopa de quarks. Mmm, suena rico. Pero ¿qué es un quark? Según la teoría cuántica, un quark es una partícula elemental de la materia. La mayor parte de la materia que vemos alrededor de nosotros está formada de neutrones y protones. Pero ¿de qué están compuestos estos? Pues de quarks. Por ejemplo, este es un protón y ahí están tres quarks. Y como pueden ver, no pueden andar solos, andan en grupos, así como los elefantes. Nada que ver. Ahora, las partículas compuestas de quarks son llamadas adrones. ¿Les suena adrones del gran colisionador de adrones, acelerador y colisionador de partículas? Un gran invento. De hecho, ¿qué les suena? En estos colisionadores de adrones se pueden recrear eventos que se dieron instantes después del Big Bang. Es aquí donde se ha podido llegar a la máxima temperatura registrada en la Tierra. 5.5 billones de grados Kelvin. Eso es mucho más caliente que la explosión de una supernova. Pero estamos hablando aquí de la explosión de una estrella, esas temperaturas tan altas se pueden lograr solamente en esas condiciones. Las estrellas en el universo no son tan calientes. Las estrellas rojas, amarillas, no son las más calientes tampoco. Son las azules las que son las más calientes. Pero como sabemos por otros videos, hay estrellas que son gigantes e hipergigantes. Así que las estrellas más calientes del universo son las hipergigantes azules con una temperatura superficial de entre 36.000 y 40.000 grados Kelvin. No es nada, nada más. Bueno, en comparación a la explosión de una supernova, no es nada. Ahora, en comparación con nuestro sol, sí tiene algo de diferencia. Pero tampoco es tanta. ¿Pero tenemos alguna temperatura que sea así de extrema y caliente aquí en la Tierra? Cuando pensamos en algo caliente aquí en la Tierra, lo más caliente que podemos pensar, ¿en qué pensamos? Tal vez en un volcán. ¿Cuál es la temperatura de la lava, por ejemplo? Esta oscila entre 700 grados Celsius y 1200 grados Celsius. Obviamente nosotros no podemos resistir tales temperaturas, porque si te bañas en lava va a pasar algo que no te va a gustar. Te mueres, sí. Pero hay animales que soportan temperaturas extremas, no tantas como la del volcán, pero al menos sí que serían extremas para nosotros. Tan extremas que serían fatales. Si hablamos de resistencia animal, el más popular es por supuesto el tardígrado, del cual ya habrán escuchado antes. Que incluso puede vivir en el espacio exterior y sobrevivir a temperaturas entre 0 y 150 grados Celsius. Pero muy pocos conocen acerca de otros organismos que también resisten temperaturas muy elevadas. A los organismos que pueden sobrevivir a temperaturas elevadas hasta 75 grados Celsius. Se los conoce como termófilos. Y son los responsables de la coloración en algunas aguas termales. Claro que en algunas aguas termales también influye mucho la composición química de estas. Esto está que quema. Es una zona volcánica. Organismos que soportan temperaturas más arriba de estos son llamados hipertermófilos. Y se encuentran mayormente en las profundidades oceánicas. Algunos de ellos pueden sobrevivir a más de 100 grados Celsius. Más arriba de la temperatura de ebullición del agua. Ok, pero esos son organismos invertebrados. ¿Hay algún vertebrado que sea capaz de soportar temperaturas extremas? Sí, las ranas. Las ranas pueden sobrevivir a algunos meses bajo temperaturas de hasta menos 18 grados Celsius. O sea, se quedan prácticamente congeladas durante gran parte del invierno. Y de ahí se descongelan. Es una forma de hibernación. A tener en cuenta que los animales realizan este proceso no solamente durante invierno, sino también durante verano. Pero ahí recibe otro nombre. Estivación. ¿Qué cosas interesantes acerca de los animales? Si te interesan los animales ya sabes que te puedes suscribir también al canal secundario El Robot de Colón. Ahí se suben videos sobre animales. Y también recientemente se han empezado a subir videos sobre lugares. Así que vamos a subir también ahí acerca de ese viaje que hicimos a Rotorua uno estos días. Al lago termal. Sí, por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Espero que hayan aprendido algo interesante acerca de las temperaturas. Hasta la próxima. Gracias por ver este video.